Tienes que ir a alguno de esos ángeles. Ya, ya. Muy bien, ya, la operadora. ¡Waah! ¡Gabrimento! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gabrimento! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Oh. ¡Ay! ¡Vamos! No me estan mal haciendo mal. No se que me van a dar. ¿No ha pasado? No te vengas a jugar. De 3, de 3, de 3. Cienca de puta. No te vengas a jugar. No te vengas a jugar. ¿No lo habas nunca? Pobrecito vino ¡Buaaa! ¡¿Solta la de Patrick?! ¿Qué? ¡Una última lata! ¡Solta la puta! ¡Adiós! ¡Los vas! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video